Subtitulado por Jnkoil No, 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 no. ¿Lo han hecho de todos lados? ¿Lo mató? Sí, maté a los patos. ¿Para qué? No hay más creo Si, aquí conmigo Ya está muerto No, me echaron de 250 por igualidad No hay más No hay más No hay más Tu amigo lo ha hecho La arma chiquitilla La penda, la penda La penda Oh, ha cubrido Se cubrido atrás a un tía que va a caer Mira ahí Cuanto que riesgo a caer No hay más 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 Muta Un Dos Dos Y Dos Morada, morada, ¿cuál es el? No, ves que ya no lo anda morado. ¿Cómo lo anda? ¿Puedo ganarla? No, no me lo bota, no me lo bota. ¿Nunca aceptas? No hace nada, morada. No sé, lo que así es que me da buena suerte. Ok, por mi amor. ¡Pingalo! También chale. Bueno, mejor no, en directo pues. Pero cuando venga chale, yo lo voy a comer y a ver cuando coma. Va a venir más activo, al 100. Y lo vamos a desvelar hasta las 4. No, chale. ¿Por qué chale? De ahí me invitas. Nah, pues vaya la mierda. Que sembraba yo nada. Dios no. Es que tiene que enseñarle las horas a jugar. Dígale, haga esto, esto, así, esto, así. No, que no le diga. Es que sabe más que yo. No, está. Yo, todo lo que sabe, yo se lo voy a enseñar. Bueno. Es que para nada. Pues es porque no podía ni construir, le dios a darle así, así. Y ahora ya puede más o menos. Y antes con petaje que le paga uno. Oh, es que apenas había comenzado, ahora estáis dando más rápido. ¡Vala! ¡Eso, Chali! Y se mueve más rápido. ¡Eso! ¡Vamos a ganar esta, pues, Chali! Si no la ganamos, ¿qué? Ok. ¡Usted es de trucha! Y si la ganamos, usted es maricona. ¡Déjalo! ¡Déjalo, wey! ¡Nos va a ocurrir! ¡Jajaja! Mire, crees que no lo andas bien combinado yo, Chalo. Pero como yo soy bien combinado ahora... Yo no. Bueno, yo fui con el pico y el lequín y de ahí todo sin backlink. No más el pico, me faltó ya sé cuál iba a terra, pero como yo dije yo, mejor eso no, porque... Chalo ya hice la misión de los... Tengo miedo, aquí hay bastantes personas. Mira, un turu que está bajando por ti, Chalo. Ahí están otros, ¿qué, Chali? ¡Atrás, Chalo! ¡Atrás, Chalo! ¡Vaya, córrele, córrele! ¡La vela va a morir! Esa almacilla es buena, sí, me gusta. Esa almacilla es buena, sí, me gusta. Esa almacilla es buena, sí, me gusta. ¡Ahí está, mira! ¡Ahí está, Lota! ¡Ahí está, Lota, procurándolo! ¡Ahí está, Lota, procurándolo! ¡Ahí está, Lota, procurándolo! ¡Ahí está, Lota, procurándolo! ¡Atrás, está agarro! ¡Ahí! ¡Mira! ¿Cuánto debías? ¡26! Un tuquecito más esas, fuegarlas mis... a las ocho es que tu no sabes como son aburridas las fiestas de Kiko no me dejas patitas dale pues a mi me hablo en vista patitas pero esta grabando pa verlo en youtube ya estoy haciendo uno ahhh no me calles vaya a ver que es como va a salir vaya a ver rápido pero es que no me calles como anda Cristian Palacio Cristian ponga Cristian Palacio Fortnite porque no le van a caer otro roto gracias de los cháos ira correcto ana muquena se Si, osea nomas que estaba abreviando, chan Bien nudi, no sabía Ah, esta bien nudi Ahi esta, mira temporada Fortnite, temporada 9 No, pues no me calle usted, cual es usted, oh aquí esta, a ver Arena en duos Estoy jugando en duos Y por que no lo estoy siguiendo, yo siempre lo sigo Oh, Kuchan Yo no me estoy suscrito, suscribí, 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 vamos a ver como perreguen Y ya la hola adiós, ya jueguen por usted solita, ya voy, bye chao, cuídense, me cuidan a Charly No, pues no me sale Ya me salí El que hay o no? El que hay o no? El que ya no le calla, ya no? ¿Por que no le cae? No ¿ya la leyó? Sí, pero yo lo voy a ver Yo no ¿Pero pido estos cuáles? Es de espere, ya es el... Este, jugando en duos y dije en vivo El me calla suyo, que esta jugando con vito se lo mando ok luego a ver como gana una partida ya se lo mantengo ya va a mandar me lo mando pues messenger ok ya cree ok pues ya me voy bachelet va a mandar danos a mamá y 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 el de arriba 691 690 91 y 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